¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León del descenso de activos en el sector agrario en nuestra comunidad autónoma en lo que vamos de legislatura? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Señoría, le niego la mayor. No le voy a hacer una valoración de un régimen parcial de todos a los que tienen posibilidad de acceder, los agricultores y ganaderos, porque a usted en este momento le interesa el dato, y mucho menos de un momento puntual, teniendo en cuenta que las afilaciones, como bien sabe usted, varían dependiendo de la actividad agraria y del momento de actividad agraria en función de la zona del país de la que estemos hablando. Por lo tanto, me parece que no se puede hacer una valoración parcial, ni de un solo sistema, ni de un solo momento. Para un turno de réplica, el señor Cepalvárez. Gracias, señora presidenta. Desde el inicio de la legislatura, el sector agrario de Castilla y León ha perdido 2.097 autónomos. Y a usted esto no le parece interesante, ya que no lo relaciona en sus mítines ruedas de prensa del Consejo de Gobierno. 588 cotizantes menos en 2018, cuando la climatología ha sido más favorable para el campo de Castilla y León, 4.454 cotizantes menos desde el año 2010. ¿Qué hacían ustedes mientras se producía este éxodo en la actividad agraria, aparte de estar a sus cosas, como la trama de la enredadera, la púnica o la gúrte? Algo harían, digo yo. ¿Qué ha hecho en esta legislatura para evitar estos datos tan negativos? Y no me venga con que es una tónica general o parcial, como ha dicho ahora, porque en Castilla y León los datos son peores que la media nacional. Una bajada en el año del 1,46% frente a la subida nacional del 0,34% o respecto al año 2010, que ya hay unos años de diferencia, una bajada del 8,75% frente a la bajada nacional del 5,03%. Pero, claro, si analizamos cómo han ido dando respuesta a las diferentes crisis que hemos padecido durante esta legislatura, es normal que nos encontremos con estos datos. 345 explotaciones menos de vacuno de leche, pero, claro, estaban a otra cosa. En vez de apoyar la economía real, se especulaba con el precio de los terrenos, por ejemplo, del polígono de Portillo. 361 explotaciones menos de vino de leche, pero, claro, se estaba a otra cosa. En vez de apoyar la economía real, les interesaba más incrementar el precio de la perla negra. Se dedicaban a otra cosa, 65 explotaciones menos de capino de leche. Y podríamos ir sectores por sector, la remolacha, que antes era una gran oportunidad, ahora está en una gran crisis, o cualquier otro sector. Y podríamos analizarle uno a uno. La gran sequía del año 2017, sin apenas respuesta por parte de la Administración autonómica. No estamos atendiendo a la economía real, sino a la economía de amiguetes y de mordidas, como es el caso de las eólicas. Creo, señora consejera, que hay que preocuparse de los problemas reales y no andar de aquí para allá. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Señorías, si quiere hacer méritos para estar en las listas, no hace falta que critique y hable mal del sector agrario. Haga el favor de hablar bien. Por una vez, hablen bien de Castilla y León. Hablen bien de los agricultores que se están esforzando. Y algo haremos bien. Mire, no puede hablarme del régimen de actividad agraria y de cómo se pierden en uno de los regímenes. Es que tenemos agricultores no solo en el régimen especial de autónomos de actividad agraria, también en el régimen general, también en el régimen general de trabajadores y también en trabajadores por cuenta ajena y en sociedades del ámbito agrario. Por lo tanto, no me haga una valoración sesgada cuando conoce perfectamente que son los agricultores los que eligen. Y tampoco me haga una valoración de un mes, hombre. Usted sabe que en Andalucía el olivar genera actividad económica a final de año y en Castilla y León en esos meses no hay actividad. Mire, le voy a enseñar los datos de la evolución de España durante estos años de legislatura y de Castilla y León. Ha crecido el número de personas afiliadas a cualquiera de los regímenes de actividad agraria un 0,5%. Es un crecimiento leve, pero se ha revertido la tendencia en España y en Castilla y León. Pero mire, es que le voy a dar los datos del último año. Mientras a nivel nacional, en todos los regímenes, no solo en el que a usted le interesa, ha bajado el número de personas en 2.631 afiliados a la seguridad social, en Castilla y León la realidad es que ha crecido en 255 datos de seguridad social. Mire, algo habremos hecho bien los agricultores y ganaderos fundamentalmente y ustedes que han pactado con nosotros las soluciones a las grandes crisis que han sido muchas que ha tenido el sector. Pero es que tendrá que convenir conmigo en que si analizamos sector por sector, ovino, caída del número de explotaciones tres veces menor a la de Castilla y La Mancha, por poner un ejemplo, y a la media nacional. En caprino han subido el número de explotaciones. En avicultura han crecido un 7% frente a bajadas hasta del 6% como en Andalucía. En bovino nos mantenemos, mientras que en España la media ha bajado un 5%. En leche de vaca incluso hemos aumentado la producción un 38% más que la media nacional y fue el sector con el que empezó la crisis en esta legislatura. ¿Qué hemos hecho? Apostar y apoyar por la incorporación de jóvenes, apostar por la innovación, hacer control de las redes de explotaciones para saber cómo pueden mejorar la competitividad, cómo pueden producir más y gastar menos, es decir, tener mayor rentabilidad. Algo habremos hecho bien y creo que ustedes lo que deben hacer es sentirse orgullosos, hablar bien de la agricultura y la ganadería de Castilla y León y con ello reconocer el esfuerzo de agricultores y ganaderos en esta comunidad. Gracias.